No te metas conmigo, no te metas conmigo, que si te metes conmigo vas a salir mal y vas a salir bien maldriado Vaya mierda chava, vaya mierda, mira ya son 4 y nosotros somos 2, vaya mierda, pero no importa porque a todos modos así voy a ganar Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de 5, 5, 5, 5, 5, que tabo Disculpen chicos, bienvenidos a un nuevo video de 5 online, vamos a jugar un parkour que me acaban de matar Es que este va a ser un gran problema chicos porque ellos son 4 y nosotros somos 2, entonces sacan la suma 4, quítale 2, 15 verdad, perfecto, esa es la suma perfecta Entonces ese va a ser un problema, y mira este es muy pesado, pero le pegó a la madera, al aire más bien Y sale que me bajó la sangre, pero vaya mierda chicos, vaya mierda Pero bueno, se ve que está super facilísimo el parkour Luego me pondré unos más difíciles chicos, porque no los he puesto, no los he, perdónenme Pero bueno, se ve que está super facilísimo, entonces a ver, no me alcanza a pegar Es que en que me pegó, a ver, en que me pegó Yo no vi que me pegó a nada, verdad, pero vaya mierda chicos, que se puede hacer con esto Nunca faltan los carretos de hot dogs en los parkour, eh Pero bueno, a ver, aquí que tengo que hacer, a ver No puedo irme por allá, verdad, bueno pues aquí tengo que brincar, no, en ese pedacito Es que no he brincado chicos, no he brincado No sé si les ha pasado que le aprietan al cuadrado y no brinca Y eso, eso lo detesto chavales Pero bueno, mira, este no lo quiero, eh, me, lo odio Déjame en paz compañero, bueno no eres mi compañero, enemigo mío A ver, testosterona, bullshark, ¿sabe qué? Entonces acaba de llegar uno allá Tenemos que tener cuidado chicos, que no nos mate Pero bueno, a ver Es que saben qué chicos, es fácil, eh Hizo trampitas aquel, eh, porque puedes llegar aquí fácilmente, miren Acaban de ver, hizo trampitas entonces el otro, eh Porque yo no sé por dónde llegó Yo no vi que se lo haya pasado Pero aquí la pregunta es cómo llegó a las armas, eh Es que no se ve chicos, no se ve de verdad Cómo llegó a las armas ¿Por dónde tengo que entrar? Por aquí no creo No, por aquí no se puede Es que cómo le hizo, cómo le hizo Solamente, o lo mejor sí se lo pasó No, es que no chicos Qué desgraciado Yo pensé que estábamos jugando a las escondidas Pero ya vi que no Ya vi que me odias O lo mejor puede explotar en una de estas bombas Y podamos ir por allá a hacer trampitas Pero ya vi que no Es que miren chicos Es que por dónde se fue No sé, no sé por dónde Por dónde carajos entró Miren chicos, puedo hacer trampitas Pero no les haré Lo voy a pasar para que van que Que soy un pro y nada me detiene Es que sí chicos, yo soy un pro Soy un máquina Soy un mega ultra mega pro No tenía nombre de las locuras que hago Ay qué locura Hace pasarte un parkour Bueno, a ver Es que es sencillo Miren, aquí ¿Qué caes por ahí? Nada chavales Miren, aquí uno brinca Miren Como todo un pro compi A ver Aquí está esto Es que es fácil chicos Miren Lo más difícil sería esto La vallita azul Pero es pan comido patavo Facilísimo Mira, mira, mira Oh my god Es que es fácil chicos El único problema es que no sé Cómo llegar a las armas Es que de verdad chicos No sé si esté ciego O esté tonto O tarado Pero no sé cómo llegó aquel Aquel compañero nuestro Es que No se ve por dónde chicos Por aquí no se puede No sé chicos No sé de verdad ¿Por dónde carajos entró? ¿Por aquel camión habrá sido? Ahí ¿Sí ven que sale la trompeta del camión? Quizás fue por ahí ¿no? Yo pienso que sí Quizás sí fue por ahí chicos Quizás Es que miren chicos De verdad no sé Es que sí debe de ser por aquí ¿no chicos? Pero es que ¿Por dónde carajos se metió por abajo del camión? Es que Oh, qué rabia chicos No sé por dónde se metió Es que por acá abajo no se pueden chicos Ahorita se fijan No sé por dónde ¿Por dónde habrá sido? Es que no sé por dónde chicos Es que es fácil el parkour Sinceramente Quien lo hizo Lo hiciste es muy fácil Chaval Tranquilízate Tranquilízate No te metas conmigo No te metas conmigo ¿Qué? Si te metes conmigo Vas a salir mal y Vas a salir bien mal Alterriado Tarats Chicos disculpen mis chistes malísimos A mí me gustan ¿Qué se puede hacer? Es que no chicos No, no, no Le quería mandar Le quería tomar una foto Pero ya no alcancé Para mandársela a su mamá Bueno a ver A ver Es que no chicos La verdad es un Es un Una basura este parkour Con todo respeto Al que la creo Pero es que la verdad Es muy fácil Que uno llegue a las armas De verdad Pero es que no sé Por dónde llegó el otro Ya ven No sé Ni tengo idea Pero esto no me ha gustado nada La verdad Con todo respeto Compañero Al que hizo este parkour Es una mierda Bueno chicos No sé qué carajos No sé qué carajos Por dónde tienes que entrar De verdad Bueno chicos Les quería comentar también una cosa Es que no Ya me van a empezar a matar Les quería comentar una cosa Que si quieren que suban nuevos videos De otro juego Ya me dicen por los comentarios Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video de mierda Porque es lo que ha sido Este video Una gran mierda Por día Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Los miro para la próxima Like Comentar Suscribirse Qué canción tan más mierda Bueno chicos Los miro para la próxima Adiós